Créeme Estos días sin ti causan miedo Sabes bien Que es el oxígeno que es el negro Créeme Si de pronto te he herido lo siento Sabes bien Que más que amarte eres mi necesidad No me destruyas el mundo El único mundo que tengo No solo soy el que hable Es mi alma que no puede más Tu adiós no puede ser Definitivo no Yo necesito tu amor Miedo Siento miedo Darme cuenta que no estás Aquí me da miedo Yo me muero si no estás No puedo dejar de amarte Siento Que lo siento No te encuentro Todo me sabe A ti no te tengo Y es difícil olvidar Todo me sale mal Créeme Estar lejos de ti es mi destierro Es morir En el silencio y en la oscuridad Créeme Que de mi vida eres el mismo centro Solo di Que no te llevas ni otra vida No me destruyas el mundo El único mundo que tengo No solo soy el que hable Es mi alma que no puede más Tu adiós no puede ser Definitivo no Yo necesito tu amor Miedo Siento miedo Darme cuenta que no estás Aquí me da miedo Yo me muero si no estás No puedo dejar de amarte Siento Que no siento No te encuentro Todo me sabe Tú y no te tengo Y es difícil olvidar Todo me sabe Todo me sabe Todo me sabe Miedo Siento miedo Darme cuenta que no estás Aquí me da miedo Yo me muero si no estás No puedo dejar de amarte Siento Que no siento No te encuentro Todo me sabe De ti no te tengo Y es difícil olvidar 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 Gracias por ver el video.